La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Estas imágenes corresponden a la llegada de la Virgen de Belén a la Plaza de la Fuente La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Le dan la vuelta para que se despida un año más de cabeza del buey Viendo estas imágenes podemos recordar como a las 21 a 30 horas del día 29 de septiembre se producía la entrada triunfal En la población con miles de personas esperando en las calles y plazas La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y ahí podemos ver el numerosísimo público que acompañaba a la imagen en este año 1999 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Durante el camino que se recorría por el carreterín de Almorchón, el párroco de la localidad, don Luciano, rezó un rosario. Posteriormente, diría la misa en la iglesia de Almorchón, a la que, por cierto, le hace falta una poquita de rehabilitación. Ahí tenemos el paso por otro arco, el arco de Almorchón, otro de los momentos emocionantes de esta despedida, de este camino. Gente esperando en la calle principal de esta barriada. Aquí ya estaba la banda municipal de música, que como viene siendo habitual, espera a la Virgen en ese punto del camino. Una banda municipal de música que actuó en Cáceres, vamos a recordarlo, dentro de los actos del 75 aniversario de la coronación de la patrona de aquella ciudad. Lo hizo en Cáceres el pasado sábado y lo hizo junto a las bandas de música de la Diputación Cacereña y también de la de Guadalupe. Nuestros músicos iniciaron su camino en Cáceres por el paseo de Cánovas, llenando de acorde las calles cacereñas y obteniendo los aplausos del público. Y ya que estamos viendo a la banda municipal de Cabeza del Buey, vamos a recordar brevemente algunas de las actuaciones que han llevado a cabo durante la temporada. Han sido 14 desplazamientos a distintos pueblos y ciudades españolas. Entre ellos podemos destacar Madrid, Ávila, Ciudad Real o la última de Cáceres, con otros pueblos también de nuestra comunidad autónoma como Madrigal de la Vera, con motivo de la fiesta de la comarca. Cáceres en Cáceres en Cáceres Música Aunque tenemos pocos datos y ahora que tenemos un plano de cerca de la imagen de la patrona, tenemos que decir que la patrona ha lucido en la entrada y en la despedida dos mantos distintos, dos mantos que han sido regalados por hijos del pueblo cuyos nombres no quieren que se hagan públicos. Ahí vemos como la Virgen es levantada por sus portadores para después ser introducida en la iglesia de Almorchón. Música Con estos actos religiosos se estaba cerrando el programa oficial de las ferias y fiestas de San Miguel 1999 en el último año de este siglo, un año que quedará grabado en la memoria de nosotros los capuzbovenses por el tiempo tan excepcional que nos ha acompañado durante la feria de San Miguel, tiempo que ha hecho posible que ni siquiera uno de los actos programados haya tenido que ser suspendido. De nuevo la Virgen de Belén en la calle, había finalizado la misa de Almorchón e iban a empezar los cohetes, cohetes que como vemos algunos ya los retrasaban hacia filas posteriores. Unos cohetes siempre dirigidos por el amigo Julio, a quien vemos allí encendiendo sus mechas. Música Y los romeros dispuestos para afrontar el último tramo, el tramo que ya a través de encinas y camino llevaría a la imagen de la Virgen de Belén hasta el santuario. Se tardó muchísimo en cruzar Almorchón, pero la ocasión lo requería, puesto que no todos los años, la cantidad de migrantes que asistió a esta despedida ha tenido la oportunidad de estar presente en la misma. Música Ahora estamos viendo el carreterín de Almorchón y la carretera E-104, que es como se denomina ahora a la carretera Villanueva de la Serena-Andújar. Veíamos en el carreterín de Almorchón, ahora vamos a tener de nuevo ocasión de que la cámara capte los momentos en los que los romeros, delante de la Virgen, iban ya pues haciendo los últimos metros para llegar a la ermita. Por cierto, la Guardia Civil, la Policía Local y la Cruz Roja, de nuevo, pusieron al servicio de este día un despliegue fenomenal, pero afortunadamente no tuvieron que intervenir, y esto es importante destacarlo, ya que no se produjo ni un solo incidente en toda la jornada. Quizá sea el trozo de camino más bello de todos, y es cuando vemos a los romeros, a la Virgen, por mitad del campo, entre encinas y entre la tierra, esa tierra de la salida de Almorchón, es lo más típico, es de lo más bonito que se pudo apreciar ese día, aunque evidentemente todo lo viene siendo y lo va a ser hasta que finalicemos el vídeo, pero bien cierto es que estas imágenes son preciosas, por mitad del campo, entre medio de encinas, la Virgen acompañada de toda esa cantidad de gente, ahí tenemos las hileras e hileras, y el castillo de Almorchón al fondo. La despedida de la Virgen se convirtió en una gran romería. La llegada retrasó la comida de los romeros, pero el excelente tiempo permitió que esto no fuera problema y la gente, aprovechándose de la situación meteorológica, disfrutó de toda una tarde festiva. Y ahí tenemos el final del camino, la llegada al santuario, de nuevo la banda de música con sus acordes esperaba a la patrona, y la patrona se iba hasta esa piedra donde es instalada por los romeros para después dar la tradicional vuelta a la ermita entre las coplas, esas coplas que a coro sobre todo las mujeres interpretan. Morales. ¡Gracias! De nuevo a hombros y ya solo quedaba la vuelta a la ermita para después centrar a la imagen en la puerta principal del santuario y tener la ocasión de presenciar todos los que hasta Belén fueron esa quema de cohetes y traca. Preciosas imágenes en un precioso día de fiesta. Allí al fondo tenemos a la Virgen. En este momento muchas personas estaban esperándola en el santuario por diversas razones, unas por no haber podido hacer el camino a pie, otras por no haberle dado tiempo por motivos de trabajo. El caso es que son muchísimas las personas que esperan en el santuario a la patrona y las que con todo sentimiento la miran y la observan una y otra vez hasta que se pierde por las esquinas de la ermita. ¡Viva! ¡Viva! ¡Otra vez! ¡Vaya empezado o veis acabado! ¡Viva! 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 ¿Dónde ha puesto la mente duro? Patrona Suprema, Patrona Suprema, Patrona Suprema. Un programa, el de 1999, que ha sido el más largo de esta década. Lo han compuesto un total de 8 días y 39 actos de los más variados. Ha estado compuesto por 4 espectáculos infantiles, 9 grupos musicales, 7 actividades deportivas, 7 espectáculos relacionados con el mundo del toro, un espectáculo ecuestre, diversas actividades relacionadas con la cultura, fuegos artificiales y actos religiosos, como el que estamos viendo, el de la despedida de la pastora bella. Música Ahí tenemos, o vamos a ver a aparecer mejor, ahí lo tenemos ya, al amigo Julio, encargado de los cohetes y de la traca, que va a poner ese espectáculo breve, de fuegos artificiales, para ya despedir a la Virgen y a los romeros, antes de que ésta entre por la puerta principal del santuario. Y esa mano que tenemos a la izquierda, corresponde a Pablo Murillo, que pedía una y otra vez que se centrase a la Virgen en la puerta del patio, para, de esa manera, facilitarnos la labor a Emilio y al que os habla, de la manera que todo saliese de la mejor forma posible, levantando una de las últimas veces a la patrona de cabeza del buey, sus portadores, portadores que muchos de ellos siguen fiel a la tradición de traer a la Virgen. Estos son ya los cohetes, que anuncian que la Virgen va a entrar en la ermita. Música 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 Y así es como cruza la puerta del patio, Los romeros, por tanto, llegan al final, ahora sí que llegan al final de su camino. Y el director de la banda de música, Francisco Martín Sosa, que antes, unos instantes, solo antes de entrar la Virgen, le va a dedicar un solo de trompeta. Música 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 Gracias por ver el video.